Número 2 No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias, un beso! ¡Ey jubito! ¡Ey jubito! ¡Sniperas, no! ¡No me hablo! ¡Ey jubito! ¡Y yo iréjado! ¡¿Qué es esa?! a nadie se va a ir no les voy a ir no es nada hay un camion donde está, no sé no sé no sé yo pues ellos son bien son son bien para que ellos le recuperen creo que te fueron a la primera vez esto es el que me hació es la segunda vez ii ii me me ii no ¡Qué hallo que nos hacía! ¡Cómo que nos hacía, Dios! No, 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 no! No, no, no... ¡Bravo, reflejec! Me parece que no se nada directamente, porque con thể que yo también... ¡Piqui, Dios mío! Esto es bueno, todo Kirito. ¡Muño, Dios mío! No hay que ir a subir de lo que hay que ir a la caja ¡Bravo! ¡Va! 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 ¿Quién te mató? ¡No, no! ¡Fran, está aquí! ¡Alejé! ¡Sniper me mató al sniper! ¡Señor, señor! ¡Va! ¡Oye! ¡Aquí no se muer, joder! ¡Ovi son campeones! ¡Van! ¡No hay que verga! ¡Hen otro! ¡Hen otro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto es el golpe! ¡Bravo para el golpe! ¡Gracias! ¡Déjáme, debajo de mi. ¡Kud kombija, ¡kud kombija! ¡Jajúl! ¿Dónde te ha ido? ¿Dónde está? ¡Dónde está, sí! ¡Se ha ido de spawn en ellos! Y te ha ido de ahí, de otro lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.